Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú, el Perú primero Hola, bienvenidos a la clase de Aprendo en Casa con la básica alternativa. Hoy trabajaremos la sesión número 5 del Área de Educación para el Trabajo de los Ciclos Inicial e Intermedio. Esta se titula Estudiamos el Mercado para Nuestro Proyecto Productivo y en ella vamos a desarrollar competencias para gestionar proyectos de emprendimiento económico describiendo y explicando problemas y necesidades que afectan a nuestra comunidad. Aprovechamos para enviar saludos especiales a los estudiantes del programa de alfabetización y continuidad educativa que nos siguen desde las diferentes regiones del país. Ahora, ponte cómodo para escuchar esta sesión. No lo olvides, tenga a la mano tu cuaderno y coloca el nombre de la sesión y la fecha de hoy. Consigue todas las herramientas necesarias para registrar lo aprendido, lapiceros, regla y colores. Además recuerda conservar el distanciamiento social, mínimo un metro entre personas y lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón. ¿Están listos? ¡Empecemos! Escuchemos los siguientes testimonios de personas de la provincia de Abancay de la región Apurímac que emprendieron su proyecto productivo. Durante este proceso, al menos 40 familias vienen conduciendo sus emprendimientos agroecológicos consolidados como experiencias exitosas. Producción de flores, principalmente rosas, astromelías, claveles, gladiolos, que son manejados en invernaderos para garantizar la calidad. Bueno, yo trabajo con las flores, sobre todo las rosas, gladiolos y los claveles. Yo comercializo mis flores en el mercado de las Américas, los días domingos y en las tiendas de florerías. También en el punto verde, en León Pampa. Producción de frutales, aguaymantos, fresas, ciruelos y granadillas en chacras bien manejadas. Yo me llamo Demetrio Solís Cáceres y aquí solamente trabajamos todo lo que es ecológico y también entregamos los productos como trabajo yo con aguaymanto y fresa. Entregamos heladerías y también vamos a vender a los mercados en la banca. Producción de hortalizas variadas. Crianza de cuyes para carne y reproductores que son cuidadosamente manejados en galpones con criterios técnicos básicos. Gracias con el ingreso, yo educaba a mis hijos, se sacaba adelante y también me queda para mi alimentación, para mí también. Gracias. Crianza de abejas para la obtención de miel, con sabores a plantas de especies de la zona que son manejados en apiarios familiares. Con el apoyo de la institución he mejorado y multiplicado la cantidad de colmenas y ahora vendo en la ciudad de Abancay. La crianza de gallinas para la obtención de huevos de corral, muy demandados. Nos han incentivado con diferentes crianzas, pero yo había optado por este tipo de crianza, gallina, y nos está yendo bien. Ahorita mi esposa vende en el mercado los huevos que estamos produciendo, las gallinas tenemos, por medio de 100 gallinas tenemos ahorita. Ahora vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué nos cuentan estos testimonios? Muy bien, son personas que cuentan cuáles son sus proyectos productivos, cómo los están manejando y en dónde venden sus productos. Los proyectos que mencionan son de flores, frutales, crianza de abejas o apicultura, gallinas, entre otros. ¿En dónde venden o comercializan los productos que obtienen de sus proyectos productivos? Todos los testimonios nos mencionan que venden sus productos en los mercados, pero también en lugares que les encargan como florerías, heladerías, entre otros. Además los venden en la capital de la provincia de Abancay. ¿Sabes en dónde vas a vender los productos de tu proyecto productivo? ¿Cómo sabes que te comprarán tus productos? Recuerda que hoy trabajaremos la sesión número 5 del área de educación para el trabajo de los ciclos inicial e intermedio, que lleva por título, estudiamos el mercado para nuestro proyecto productivo. La semana anterior decidimos cuál será la idea del proyecto productivo que realizaremos con nuestra familia en nuestra casa. Ahora corresponde estudiar y conocer el mercado en donde venderemos los productos o servicios que obtengamos de nuestro proyecto productivo. Hoy contamos con la participación de Laura Quispe, quien es propietaria de la chiflería Quispe y nos ayudará a conocer cómo se hizo el estudio de mercado para su negocio. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, contenta porque me han invitado y aprovecho para saludar a todos los estudiantes del programa de alfabetización y continuidad educativa. Mi mamá fue alumna de un círculo de aprendizaje y ya terminó su primaria. Qué bien que tu mamá tuvo la oportunidad de estudiar en un círculo de aprendizaje. Esperamos que muchas otras personas tengan la misma oportunidad. Cuéntanos un poco sobre tu negocio. Sí, yo estudié en un CRFA y cuando terminé la secundaria presenté mi plan de negocio sobre una chiflería, porque me di cuenta que era un buen proyecto. Cuando comencé en primer grado hice varios proyectos productivos y en cuarto de secundaria comencé mi proyecto productivo de preparación de chifres. Como me fue bien, en quinto año hice un plan de negocio para poner una fábrica de chifres. Te felicito, Laura. Veo que tu proyecto ha tenido éxito. ¿Y cómo empezaste? Ah, olvidé decirte que aunque yo fui la de la idea, mi proyecto es familiar. Desde que comencé mi mamá fue mi socia y luego se fueron integrando mi papá y hermanos. Ahora es una empresa familiar. Todos trabajamos en este negocio, aunque algunos a medio tiempo. Bien, Laura. Muchas gracias. Ahora vamos a pedir a nuestros estudiantes que escriban en su cuaderno el título Estudio de mercado de mi proyecto productivo. Estudio de mercado de mi proyecto productivo. Bien, y ahora hablemos un poco del mercado, porque sabemos que es un factor muy importante en todo negocio. Cuéntanos, Laura. ¿Tú hiciste un estudio de mercado? Claro que sí. Es muy importante porque nos permite saber si lo que vamos a ofrecer al mercado va a tener la acogida necesaria y responderá a lo que quieren los clientes. Es decir, si lo que vas a producir te lo van a comprar. Conociendo esto, entonces sí me arriesgo a producir. Muy importante para nuestros estudiantes esta afirmación, Laura. Es decir, que el estudio de mercado nos dirá si entramos al negocio o no. Pero, ¿qué es el mercado? Muchos creen que el mercado solo es el lugar donde vamos a comprar o vender productos. Pero no. Mercado también son las actividades de intercambio de bienes y servicio entre las personas. Por ejemplo, el mercado para mis chifles es la plaza de mercado, pero también son los colegios, las bodegas y restaurantes. Gracias por esa aclaración. Ahora pedimos a nuestros estudiantes que escriban en su cuaderno en dónde venderán los productos que obtengan del proyecto. Escriban por favor. Escriban en dónde venderán los productos que obtengan del proyecto. Muy bien, Laura. Por favor, ahora cuéntanos, ¿cómo hiciste el estudio de mercado de tu proyecto? Parece difícil, pero no lo es tanto. El primer paso fue conocer al público objetivo. Es decir, ¿quiénes serían los compradores de mi producto o para quién voy a producir chifles? Un momento, Laura. Antes de continuar, les pedimos a nuestros estudiantes que ahora escriban en sus cuadernos lo siguiente. Paso 1. Definimos el público objetivo del proyecto. Paso 1. Definimos el público objetivo del proyecto. Paso 1. Definimos el público objetivo del proyecto. ¿Ya escribieron? Muy bien. Ahora, a manera de ejercicio, escriban en el cuaderno quienes conforman el público objetivo de su proyecto productivo. O sea, para quienes van a producir. Escriban por favor. Repetimos, escriban quienes conforman el público objetivo de su proyecto productivo. Es decir, para quienes van a producir. O sea, el público objetivo del proyecto. O sea, la devotura. ¿Terminaron? Si no completaron la respuesta, no se preocupen, porque lo podrán hacer luego con el apoyo de su profesor o profesora. Dime Laura, ¿qué más hiciste para conocer a tu público objetivo? Para conocer quiénes serán los compradores de nuestro producto, hicimos encuestas que aplicamos a madres de familia, a bodegas y tiendas y también a restaurantes. ¿Y por qué una encuesta? Aplicamos la encuesta porque es lo más útil para conocer quiénes serán los que compren nuestro producto. Es cierto, recordemos que una encuesta es un cuestionario o una relación de preguntas que haces a un grupo de personas para conocer su opinión sobre un producto. Cuéntanos un poco más sobre la encuesta, por favor. Sí, las encuestas que aplicamos tenían cinco preguntas aproximadamente y fueron dos tipos de encuestas, una a madres de familia y otra a bodegas y restaurantes, porque la información que queríamos recoger era diferente. Las preguntas tenían respuestas alternativas para marcar, de esa manera es más fácil aplicarla. De las madres de familia recogimos quiénes consumen chifles, en qué cantidad, a cómo los compran y en qué lugares. Mientras que de las bodegas y restaurantes queríamos saber a quiénes les compran y a quiénes les venden, cada cuánto tiempo, si les llevan o van a comprar, entre otras preguntas. O sea que recogiste información valiosa para tu proyecto. Así es, mira, de esta información nos enteramos que en mi distrito no había ningún fabricante de chifles, todo lo traían de la provincia. Además que no eran constantes, a veces traían y otras no. Y confirmamos que muchísima gente come chifles, tanto chicos como grandes. Los restaurantes también compran muchos chifles para su negocio. Recuerda que estamos en la sesión número 5 del área de educación para el trabajo de los ciclos inicial e intermedio, que se titula Estudiamos el mercado para nuestro proyecto productivo. Excelente información que compartes con nosotros. Ahora le pedimos a nuestros estudiantes que escriban en su cuaderno el título La encuesta. Luego deberán elaborar 5 preguntas que harían para recoger información sobre el producto de su proyecto. Háganlo ahora por favor. Recuerda, escribe el título La encuesta y elabora 5 preguntas para recoger información sobre el producto de tu proyecto. La encuesta y el muy bien cómo vamos después con la ayuda de tu profesor o profesora debes elaborar la encuesta o encuestas que crean necesarias para tu proyecto deberás aplicar la encuesta a los miembros de tu familia y de ser posible también aplicarla por teléfono a otras personas que creas conveniente continuamos con el apoyo de laura para que nos siga contando sobre el estudio de mercado de su proyecto laura y sólo hiciste la encuesta o qué otro paso hubo un segundo paso que hicimos fue conocer quiénes son la competencia es importante saber si hay otras personas o empresas que venden lo mismo que tú quieres vender a qué precios en qué lugares y lo más importante cómo hacen para vender bastante por favor estudiantes copien en su cuaderno lo siguiente paso 2 identificar y conocer a la competencia paso 2 identificar y conocer a la competencia muy interesante laura y cómo hiciste para conocer a tu competencia como te dije anteriormente en mi distrito no había fábrica de chifles así que con mi mamá viajamos a la capital de la provincia y visitamos algunas fábricas de chifles para conocer cómo los preparaban y recoger más información sobre los lugares de venta los precios y las estrategias de venta esa nos dio muchas ideas para nuestro negocio además investigue que otras empresas vendían chifles y las que podían ser de mayor competencia para mi negocio entonces conociste otra fábrica de chifles y aprendiste de ellas muy bien ahora les pedimos a nuestros estudiantes que para su proyecto escriban en el cuaderno que empresas o proyectos creen que pueden ser la competencia para su proyecto productivo háganlo ahora por favor escriban en el cuaderno que empresas o proyectos creen que pueden ser la competencia para su proyecto productivo bien tu profesor o profesora te ayudarán a investigar más acerca de qué empresas o proyectos son la competencia para el tuyo. Luego elaborarás un cuadro con lo que creas que son la mayor competencia. Gracias Laura. Toda esta información ayudará a nuestros estudiantes a elaborar su proyecto productivo. Dime, ¿realizaste alguna otra actividad para el estudio de mercado? Lo último es que luego hay que analizar la información que recogemos con las encuestas y tomar decisiones sobre cómo empezar nuestro proyecto. Por ejemplo, qué cantidad producir, en qué lugares vender y a qué personas, entre otras que el mismo proyecto nos piden. Esto es importante porque nos ayudará a definir el tamaño del proyecto, es decir, cuánto vamos a producir para vender. Le pedimos a nuestros estudiantes que escriban en su cuaderno lo siguiente. Paso 3. Procesar la información y sacar conclusiones para nuestro proyecto. Procesar la información y sacar conclusiones para nuestro proyecto. Escriban por favor. En este paso necesitaremos la ayuda de nuestro profesor o profesora para procesar la información de las encuestas que vamos a aplicar y luego para escribir algunas conclusiones importantes que servirán para nuestro proyecto. Muy bien, antes de despedirnos le agradecemos a Laura por habernos ayudado a conocer sobre el estudio de mercado para un proyecto productivo. Laura, tus palabras finales por favor. Muchas gracias por invitarme. Los animo a que comiencen con su proyecto productivo porque les será de mucho beneficio para ustedes y sus familias. Entonces estudiantes, no olviden, con la ayuda de su profesor o profesora, avanzar con las actividades de su proyecto. Para finalizar la sesión de hoy, respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué hemos aprendido de esta sesión? Muy bien, hemos aprendido a realizar un estudio de mercado identificando el público objetivo de nuestro proyecto productivo, la importancia de conocer la competencia y analizar la información para decidir el tamaño de proyecto. ¿Para qué nos sirve lo aprendido hoy? Con lo aprendido podemos decidir cómo hacer el estudio de mercado para nuestro proyecto productivo y conocer a quién vender y en qué cantidades. Muchas gracias por escucharnos, los esperamos en la próxima clase de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Yo me quedo en casa de forma segura. En esta situación de emergencia, las tareas del hogar y de cuidado no deben recaer únicamente en las mujeres. Todas y todos podemos encargarnos de las labores de la casa y de cuidar a niños, niñas, adultos mayores y enfermos que lo necesiten. Recuerda, al coronavirus también le ganamos con responsabilidad, solidaridad e igualdad. Perú está en nuestras manos. Gobierno del Perú. El Perú primero. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú. El Perú primero.